Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaTroby360 En esta oportunidad te vengo a traer un server de alta velocidad para YouTube de Entel Perú Así que quédate acá que ya comenzamos Y bueno comenzamos con el video En esta oportunidad como ya os dije vengo a traeros un increíble server para YouTube Especialmente optimizado para esta plataforma Que os permitirá ver videos e incluso hasta 1080p sin lag alguno Como les digo el server es creado por mi Está optimizado especialmente para YouTube Y ahorita os nos traeremos como funciona Para comprobar que no tenemos internet Vamos acá Vamos a google.com Y bueno como ves nos salta error de conexión Google.com y nos dice que no nos quedan dados para navegar Pero esto no nos importa ya que tenemos a nuestro siempre confiable HTTP Injector El server estará en el link de la descripción Subido a Mediafire sin publicidad alguna Por lo que te pido tu apoyo que me dejes tu like a este video Y suscribiéndote al canal para más contenido Y para por supuesto apoyar este video Y el tiempo que me he tomado creando este server Demasiado rápido para YouTube Así que como no tenemos internet Ya vemos acá Vamos a borrar el registro Y bueno vamos a importar el server Que en este caso ya lo descargué en Mediafire Lo tengo en la ruta del HTTP Injector El server se llama JuanCatroy360.egi Y aquí está Server Premium Entel Debes suscribir al canal de JuanCatroy360 Para poder acceder al link de la descripción Bueno vamos a probarlo Le damos en iniciar por supuesto con los datos activados Y aquí nos marca que ya estamos conectados Como podemos ver ya estamos conectados Y así que ahora vamos a probar el server Como les digo el server está especialmente optimizado para YouTube Las páginas de internet nos van a cargar Pero por supuesto eso si con algo de lentitud Como vemos aquí ya nos ha cargado Y vamos a preguntar donde estamos Para que ustedes puedan ver que el server La VPN es de Estados Unidos Por lo tanto todos nuestros datos Se redigirán a este servidor Y navegaremos de forma anónima y rápida Ahora vamos a ir a YouTube Para comprobar que de verdad Estamos conectados al server Y como podemos ver Está cargando El server como les digo Es muy rápido para YouTube Como pueden ver Aquí está Y vamos a darle play a un video Y bueno como pueden ver Ahí nos carga todo perfectamente Vamos a darle en calidad de 480p Y lo vamos a poner para que ustedes vean Que el video carga perfectamente A veces demora un poquito Porque eso si El server Hay muchas personas que se conectan Y a veces nos va muy rápido Que extraño no carga Bueno como pueden ver Ahí está El server está especialmente optimizado Para YouTube Para YouTube Y para YouTube Así que os recomiendo Suscribiros al canal De JuancaTroy360 Para que ustedes puedan Para que ustedes puedan Encontrar muchísimos videos Y muchísimo más contenido Para su Android Y bueno Aquí los dejo Con el server premium Para su Android Así que Nos vemos Hasta el próximo video No olviden darle like a este video Suscríbanse Comparten y comenten Para poder traeros Este tipo de contenido Así que Hasta la próxima